Quisiera tener tus alas, las tenía anoche en mis sueños Persiguiendo mariposas hasta que el sol me sorprendió Y esta noche el cielo deslumbró mis ojos Al descubrir un nido de ángeles Tengo que tocar ese cielo mágico Para acariciarlos en su nido A veces quisiera ser un ángel A veces quisiera ser como tú A veces quisiera ser un ángel A veces quiero ser como tú Con la miel dulce de arriba Bañame entera con tu amor Y cuando das vueltas por mi calma De tus besos de miel me alimento Quisiera tener tus alas Como anoche en mis sueños Estaba perdido en el paraíso Dice no haber abierto mis ojos A veces quisiera ser un ángel A veces quisiera ser como tú A veces quiero ser como tú A veces quiero ser como tú Pero hay peligro Y en el aire Que sean tanto De asustarnos Pero hay peligro En el aire Que sean tanto De asustarnos Pero nosotros Pero nosotros Pero nosotros No tenemos Miel A veces quisiera ser un ángel A veces quisiera ser como tú A veces quisiera ser un ángel A veces quiero ser como tú Quiero ser como tú Yo quiero ser como tú